Me cabreo hoy, ¿eh? Me voy Me llevo mi coche Tu coche, si te llevo ya, la llevo yo A que te vas más, ¿no? Son puerco ¡Son puerco! ¡Carla Solís! ¡Carla Solís! ¡Te quiero! ¡Que se entere todo almería! Ya está Se acabó lo que se daba, socio Hasta que como graban más, no caben en Youtube No, este es el segundo a otro Mira, mira Arranca normal Como Nico, eso es transparente Con color, color de todo Color malacatón Tú pones, yo pongo el malacatón y tú pones la fregoreta ¡Argacho! Yo si, yo no digo nada, tío Es broma Mira En luna, salgo de ahí y la voy para allá Vengo hasta el parque La última vez que vine, me parece que jade Un burrillo ahí, sentar las calorías del banco Algo se te va a morir tantos porros Se ha controlado un cambio de cabeza No fuma más, ¿por qué? ¿sabes lo que pasa? Cuatro suspensas Vi a la quinta, y a la quinta, a la de cinco por el culo ¡Claro!